El Parlamento de Navarra tendrá mañana un nuevo presidente o presidenta, un día clave además de cara a la futura conformación del gobierno foral. Aquí en este salón de plenos mañana se va a votar mediante papeleta secreta al próximo presidente o presidenta. Será elegido el que obtenga la mayoría absoluta, es decir, al menos 26 votos de los 50 parlamentarios que conforman la cámara foral. De no ser así se repetiría la votación entre los dos candidatos o candidatas que hubieran obtenido el mayor número de votos y saldría elegido entre esos dos el que mayor número de votos obtendría en esa última votación. Todo lo van a poder seguir en directo en una programación especial que les damos a ofrecer en Navarra Televisión desde las 11 menos cuarto de la mañana.